Valoré de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, que estoy pidiendo que nos diga cuánto gana. El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y qué tengo. Yo sé que lo hace para esconder que no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar. Pero en el camino lo que está haciendo es calumniarme, porque dice que lo que yo tengo es fruto de la corrupción. Ayer contestó por fin que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años y es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, que es grande. Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido. Ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar, reportando que no tenía ingresos. Ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son. Corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. ¿Con qué autoridad moral el señor Lore de Mola me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad? Y por eso le pregunté, a ver, ¿cuánto gana usted? Porque para...